Haribol, Hare Krishna, Hare Rama Entonces, estamos en el Suma Bhagavatam, canto 12 Perdón, canto 1, capítulo 12, el nacimiento del emperador Pareksi Entonces estamos en el texto 7 y dice Cuando el niño Parixi, el gran guerrero Se hallaba en el vientre de su madre, Uttara, y estaba sufriendo A causa del abrazador calor del Brahmatra Lanzado por Aswattham, pudo observar al señor supremo que se dirigía hacia él Traupa nos explica Por lo general, la muerte implica Permanecer en trance durante siete meses Por lo general, la muerte implica Permanecer en trance durante siete meses Al ser viviente, según sus propias acciones Se le permite entrar en el vientre de una cierta madre Por medio del semen de un cierto padre Y de ese modo Adquiere el cuerpo que ha deseado Esa es la ley por la que se nace En cuerpos específicos conforme a las acciones pasadas Cuando el ser viviente se despierta del trance Siente el inconveniente de estar confiado en el vientre Y por ello quiere salir fuera de él Y en ocasiones tiene la fortuna de poder orarle al señor Pidiéndole dicha liberación Mientras Maharasparisi se hallaba en el vientre de su madre Lo alcanzó el Brahmatra lanzado por Aswattham Y comenzó a sentir el abrazador calor del arma Pero como era un devoto del señor Este apareció al instante en el vientre Mediante su energía poderosa Y el niño pudo ver que alguien había llegado a salvarle Pese a ese desamparado De esa desamparada condición En que se encontraba el niño Parisi soportó la inaguantable temperatura Debido a que era un gran guerrero Por naturaleza Y por esta razón Se ha empleado la palabra Viraja El texto 8 nos dice El señor Era solo Del tamaño de un pulgar Pero era trascendental Y por completo Tenía un cuerpo muy hermoso Negruzco E infalible Y llevaba puesta una ropa De amarillo brillante Y un yermo De un dorado Encendido Fue así Que el niño Lo vio Sima Bhagavatam Entonces ahora Vamos a continuar Aprovechando El tiempo del video Para Seguir leyendo Sobre el néctar De la devoción El Bhakti La Samrita Sindhu Fue la verdad Que respaldan Los principios Devocionales También traducido Por Prabhupada Hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada Y escrito Por Rupado Swami Prabhupada Entonces Observar Ayuno En Ekadasi En el Brahma Vaishnava Purana Se dice acá Que aquel que observa Ayuno En el día De Ekadasi Se libera De toda clase De reacciones A las actividades Pecaminosas Y avanza En la vida Piadosa El principio Básico No es tan solo Ayunar Sino Aumentar La fe Y el amor De uno Por el Señor Supremo Govinda Krishna O sea que Krishna Es la verdad Absoluta Y el Señor Primordial La verdadera Razón Para observar Ayuno En Ekadasi Es Disminuir Las exigencias Del cuerpo Y ocupar Nuestro tiempo En el servicio De evolucionar al Señor Cantando sus nombres Y ejecutando Un servicio Similar La mejor cosa Que se puede hacer En los días De ayuno Es recordar Los pasatiempos Del Señor Supremo Y oír Su santo nombre Constantemente Ofrecerle Respeto A los árboles Vanianos En el Escanda Purana Se ordena Que un devoto Le ofrezca agua A la planta De Tulasi Y a los árboles De Amalaka El devoto Debe ofrecerle Respeto A las vacas Y a los brahmanas Y debe servir A los vaiznavas Ofreciéndole Reverencias Respetuosas Y meditando En ellos Todos estos Procesos Ayudarán Al devoto A disminuir Las reacciones De sus actividades Pecaminosas Pasadas Abandonar La compañía De los que no son Devotos El Señor Chitani Maha Proulx Le preguntó Una vez A uno De sus devotos Perteneciente A la orden De la Orden de vida Familiar Al cual Debeía ser La conducta General De un vaiznava De un devoto El Señor Chitani Le contestó Que un vaiznava Debía siempre Abandonar La compañía De los que no son Devotos Luego le explicó Que hay dos Clases De no devotos Una clase Está contra La suprema Personalidad De Dios Y la otra Es muy materialista En otras palabras Aquellos que Están en busca Del disfrute Material Y aquellos que Están Contra la Supremacía Del Señor Supremo Se le llama Abashnavas Y su compañía Se debe evitar Estrictamente En el Katayana Sanjita Se declara Que Aun si uno Es forzado A vivir Dentro De una Jaula De hierro O En medio De un fuego Goyamiante Se debe aceptar Esta posición Antes que Vivir con Una persona Que no tiene Inclinación Hacia el servicio Devocional Del Señor Supremo En forma Similar En el Visual Ras Haizia Figura Una declaración Que dice Que uno Debe preferir Abrazar A una serpiente Y un tigre O a un Cocodrillo Antes que asociarse Con una persona Que son Adoradores De las Diversos Semidioses Y quienes Tienen Tendencia Al materialismo En la escritura Se instruye Que uno Puede Adorar A ciertos Semidios Si se Encuentra Deseoso De obtener Alguna ganancia Material Por ejemplo Se aconseja Adorar Al dios Del sol Si se Desea Liberarse De una Condición Enfermiza Para conseguir Una esposa Bella Se puede Adorar A Uma O Katia Yani La esposa Del señor Shiva Y para Obtener Una educación Avanzada Se puede Adorar A la diosa Sara Suat En forma Similar En el Simapagotán Hay una lista Para los Adoradores De todos Los semidioses De acuerdo Con los Diferentes Deseos Materiales Pero Aunque Todos Esos Adoradores Parezcan Ser Muy buenos Devotos De los semidioses Aun así A ellos Se les Considera No devotos No se Les puede Aceptar Como devotos Los mayabás Sin personalistas Dicen Que se Puede Adorar A cualquier Forma Del señor Y que eso No importa Pues De todas Maneras Uno Alcanza El mismo Destino Pero en el Vagabaguita Se afirma Claramente Que los Que son Adoradores De los Semidioses Alcanzan Por último Tan solo Los planetas De los semidioses Y mientras Que aquellos Que son devotos Del señor Serán Ascendidos A las moradas Del señor El reino De dios Así Que en verdad A estas Personas Que son Adoradores De semidioses Se les Ha Condenado En el Vagabaguita Se describe Que debido A sus deseos Lujuriosos Ellos Han perdido Su Inteligencia Y que por Consiguiente Han adoptado La adoración De los Diferentes Semidioses Así pues En el Vishnu Raharsha Se condena Enérgicamente A esos Adoradores De semidioses Mediante La afirmación De que es Mejor Vivir Con los Animales Más Peligrosos Que asociarse Con esas Personas Otras Restricciones Es que una Persona Puede Tener Muchos Disípulos Pero no Debe Actuar De tal Manera Que se Vea Obligado Con alguno De ellos Por alguna Acción O favor Particular Uno Tampoco Debe Mostrarse Muy Entusiasta Por construir Nuevos Templos Y no Se debe Tampoco Ser Muy Entusiasta Respecto A leer Diversos Tipos Tipos De libros Excepto Los que Conducen Al progreso Del servicio Devocional En la práctica Si uno lee Muy cuidadosamente El Bhagavad Gita Y el Shema Bhagavatam Las enseñanzas De Chitanya Y el Nectar De la Devoción Eso le dará Suficiente Conocimiento Para comprender La ciencia De la Conciencia De Krishna No Es necesario Tomarse la molestia De leer Otros libros En el séptimo Canto Del Shema Bhagavatam Capítulo 13 Verso 8 Narada Muni Mientras discute Con Maharaj Yudhisthir Sobre Las diversas Funciones De las diferentes Órdenes De la sociedad Menciona Especialmente Las Reglas Para Los Sanyasis O sea Aquellas personas Que han renunciado A este mundo Material Aquel que ha Aceptado La orden De vida De Sanyasis Se le prohíbe Aceptar Como discípulo A quien No es acto Un Sanyasi Debe Primero que todo Examinar Si un Un posible Estudiante Busca Considerar Considerar Sinceramente La conciencia De Krishna Si no Se le debe Aceptar Si no Lo hace No se le va Aceptar No obstante La mensalicidad Es sin causa Del señor Shetani Es tal Que Él les aconseja A todos los Maestros Espirituales Fidedignos Hablar acerca De la conciencia De Krishna Por doquier Por consiguiente En la línea Del señor Shetani Incluso Los Sanyasis Pueden hablar Acerca De la conciencia De Krishna Por todas partes Y si alguien Está seriamente Inclinado A convertirse En discípulo El Sanyasi Siempre Lo acepta El punto importante Es que Sin incrementar El número De discípulos No hay propagación Del culto De la conciencia De Krishna Por consiguiente Algunas veces Aún bajo riesgo Un Sanyasi Que se encuentra En la línea Del Shetani Amaha Prabhu Puede que acepte Incluso A una persona Que no es Del todo Acta Para volverse Un discípulo Más tarde Por la misericordia De tal maestro Espiritual Fidedigno El discípulo Gradualmente Se eleva No obstante Si se incrementa El número De discípulos Simplemente Por algún prestigio O por honor Falso Uno ciertamente Fracasará En su ejecución De la conciencia De Krishna En forma similar A un maestro espiritual Fidedigno No tiene por qué Leer Muchos libros Simplemente Para mostrar Su pericia U obtener Popularidad Dando conferencias En diferentes lugares Uno debe Evitar Todas Esas cosas Se afirma También Que un Sanyasi No debe Ser muy Entusiasta Respecto A la construcción De templos Podemos Ver en la Vida De diversos Acharyas Que se Encuentran En la línea De su Chaitanya Mahaprabhu Que ellos No fueron Muy entusiastas Respecto A la construcción De templos No obstante Si alguien Se presenta A ofrecer Algún servicio Los mismos Acharyas De nueve Entes Animarán A la construcción De costosos Templo Portal Servicio Por ejemplo Maharaj Bantihi El Comandante En jefe Del Emperador Akbar Le ofreció A Rupa Goswami En forma En favor Y este Le construyó Para que Y este Lo instruyó Para que Construyera Un gran Templo Para Govindaji El cual Costó Una enorme Cantidad De dinero Así Un maestro Espiritual Fidelito No debe Aceptar Personalmente Ninguna Responsabilidad Que se refiera A la construcción De templos Pero si Alguien Tiene Dinero Y quiere Gastarlo En el Servicio Devocional Una charia Como Rupa Goswami Puede Que utilice El dinero Del devoto Para construir Un templo Bello Y costoso Para el servicio Del señor Desafortunadamente A veces Sucede Que alguien Que no es Acto Para convertirse En maestro Espiritual Puede Que se Acerque A personas Ricas Para que Contribuyan Para la construcción De templos Si Tal Dinero Lo Utilizan Maestros Espirituales Que no Son Capacitados Para vivir Cómodamente En costosos Templo Sin hacer Realmente Ningún Ningún Lado Realmente Ninguna Labor De prédica Esto No es Aceptable En otras Palabras Un maestro Espiritual No debe Ser Muy Entusiasta Está En la construcción De edificios Para templos Simplemente En nombre Del supuesto Avance Espiritual En vez En vez De eso Su Actividad Más Importante Debe Ser Predicar A este Respecto Si la Bacticidad Ante Sárate Go Suami Mo Hará Recomendó Que un Maestro Espiritual Imprima Libros Si se Tiene Dinero En vez De Construir Costosos Templos Uno Debe Gastar Su Dinero En la Publicación De libros Autorizados En diferentes Idiomas Para la Propagación Del movimiento De conciencia De Krishna Entonces Me quedo aquí Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Go Preman De Hare Hare God Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Gracias.